Hola, soy Joan Guerra, la nutricionista de tu club. Hola, soy Roberto Pache, contreador personal de tu club. Y estamos aquí para ayudarte a preparar el verano. ¿Sabes cuántas calorías tiene la cervecita? ¿Sabes cuántas calorías consumes en una clase de indoor walking? Si quieres saber esto y mucho más... Nos vemos el sábado 20 de abril a las 10 y media. ¡Te esperamos!